¿Qué tal estamos amigos? Soy Jordi, bienvenidos a este, vuestro canal de viajes. Bueno, vamos con el segundo vídeo de África. Hoy vamos a visitar el Parque Kruger, pero antes, la semana pasada, os dije que iba a hablar de la agencia con la que viajé. Esta agencia se llama Paso Noroeste. Paso Noroeste es una agencia que organiza viajes para mochileros, como yo, que suelo ir solo, pues esta vez quería ir con alguien y pues decidí escoger esta agencia porque conocí a unos chicos en un avión cuando volvía de Japón que viajaron con ella y me hablaron muy bien de ella. ¿Qué características tienen los viajes de Paso Noroeste? Pues básicamente, son viajes que no están totalmente cerrados. Hay una ruta, hay una serie de cosas que sí que vamos a ver, pero da mucho pie a la improvisación y a cambiar de planes. Entonces, pues, por ejemplo, nosotros hicimos algún día más en algún sitio y quitamos de otro sitio. Una de las cosas que hicimos, por ejemplo, fue meter un día más en el Parque Kruger y la verdad es que valió la pena. Bueno, pues nada, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Hoy vamos a ver cómo es un día o varios días en el Parque Kruger. Bueno, lo primero, entramos a las 6 de la mañana. El parque abre más o menos de 6 a 6 de la tarde. Básicamente, desde que amanece hasta que anochece. La entrada son 22 euros. Y nada, lo primero que vamos a hacer ahora es ir a buscar animalitos. Lo primero que se suele encontrar son impalas, que son estos herbívoros que tenemos aquí. Pero bueno, impalas, el primer día te quedas mirándolos y sacándoles fotos, pero después hay una cantidad muy grande de impalas en el parque, así que con el paso del tiempo ya no te impresionas tanto por los impalas y vas buscando otros animales. Los amaneceres en Kruger son realmente espectaculares si el tiempo está despejado. Este, por ejemplo, es de Woodhide, que está al lado del campamento de Skukusa. Como supongo que os habréis fijado, pues este parque, otra de las cosas muy, muy guays que tiene, es que puedes conducir tú mismo, que es el único parque de este estilo en el que se puede hacer. Tú llevas tu coche, te metes en él y vas conduciendo por las carreteras. Eso sí, no pases el límite de 50 porque hay radares. Acabamos de tener ahora mismo, en casi el mejor momento del día, con mamá llena de sus llenitas, que no estábamos disqueando el coche. Por seguridad, está prohibido bajarse del coche en el parque Kruger, pero existen unos cuantos sitios donde sí que te puedes bajar. Bueno, aparte de las zonas de comida y todo esto, donde aunque te bajes, un compañero nuestro se encontró con una llena cara a cara. Otros sitios donde se puede bajar, por ejemplo, son los Hydes, que son escondites donde puedes meterte y ver la fauna o el paisaje sin molestar a los animales que hayan por allí. Este animal que tenemos aquí es uno de los símbolos del parque, es el gran kudú. Y como veis, los animales pasan olímpicamente los coches, podemos estar bastante cerca de ellos sin que se asusten ni haya ningún problema. Una cosa que me gustó del parque es que se puede dormir dentro del parque. Hay, pues eso, algunos hoteles dentro, en zonas valladas, que tienen restaurante, tienen tiendas, tienen de todo un poco, menos wifi, eso sí, y puedes ir y dormir. El que seguramente es el más chulo, al menos de los que vimos nosotros, es el de Skukutsa. De las tres noches que pasamos, dormimos dos noches dentro del parque, una de ellas en Skukutsa, y la primera, pues al final dormimos fuera, porque la reservamos con poca antelación. Es importante, si queréis dormir dentro del parque, reservar con antelación. Si estás durmiendo en uno de los hoteles del parque, hay varias actividades que se pueden hacer, por ejemplo, un trekking por el parque con los guardias, o el safari nocturno, que fue la que nosotros hicimos. En el safari nocturno cabe la posibilidad de ver a algunos de los pelinos en acción, aunque nosotros no tuvimos esa suerte, pero sí que vimos otros muchos animales. Vimos por primera vez el tinocheronte, que no lo habíamos visto, y solamente lo vimos de día el tercer día, y el safari nocturno lo hicimos la segunda noche. Vamos a hablar ahora de los Big Five. Los Big Five son cinco animales emblemáticos de África, y se llama así el término, porque eran los cinco animales más complicados de rastrear y cazar. El primero de ellos es el elefante, y es un animal muy muy fácil de ver en el parque, se ve en grandes manadas, de vez en cuando vemos a algunos solitarios, y aquí os dejo unas imágenes de elefantes. El segundo es el búfalo, que es el animal más peligroso si te acercas a pie. Tercero, el rinoceronte, hay dos especies de rinocerontes en el parque, el blanco, que es bastante común, y el negro, que no lo vimos y es muy difícil de ver. Cuarto, el leopardo, lo grabé pero perdí las imágenes. Y quinto, como no, el rey de la selva, el león. El tercer día tuvimos un poquito de acción. Vimos unos guepardos que acababan de cazar, y cómo se acercan los buitres y los chacales. Os dejo las imágenes. Vimos unos guepardos que acababan de cazar. Y ahora vamos con otros animales que también me hizo mucha ilusión y me gustó mucho ver y grabar. Y así, con esta puesta de sol, nos despedimos de tres días fantásticos excelentes en el Parque Nacional Kruger. Chao, chao, hasta la próxima. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿Qué tal los animales? La verdad es que a mí el Parque Kruger fue una experiencia que me gustó mucho, mucho. Yo de pequeño ya me gustaban mucho los documentales de animales y todo esto. Mis ídolos de pequeño eran Jacques Cousteau, Diane Fawcett, Jane Goodall, no sé si os suenan estos nombres. Y nada, para mí, pues poder hacer un safari, poder ver estos animales en directo fue realmente emocionante. Estuvimos tres días, pero si me hubiera quedado una semana, pues no tendría ningún problema, que me encantaría, me encantaría. Y nada, si a vosotros también os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribiros al canal, dejad un comentario. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.